Sim de Robles Rob, ¿ya viste las skins de Tom Holland? ¿Cómo las skins de Tom Holland? ¿Cómo las skins de Tom Holland? O sea, ¿te referís a las skins de Spiderman en Fortnite? ¿O sacaron a Tom Holland persona? O sea, ¿sacaron a Tom Holland o te referís a Spiderman? O sea, ya sé que Spiderman es Tom Holland, pero ya me entienden La versión humana de la... Sí, sacaron el personaje de Peter, ¿en serio? O sea, sacaron a Peter Parker, no a Spiderman, sino a Peter Uy, Peter Los cuartos salen esquí A ver Ah, mirá, es verdad, es verdad Chate, ¿ustedes a cuál de los tres Spiderman prefieren? Dame una picha de mis sacos home run Che, le hicieron la... Le hicieron la cosa, ¿no, boludo? Le hicieron la... El reconocimiento facial duro para mí Porque está igual, boludo, está igual Ok, hagan una encuesta, mods De a ver qué prefiere el chat ¿Qué Spiderman prefiere el chat? ¿Tobé Andrew o Tom Holland? A mí mi corazón me tira para Tobé, ¿entendés? Porque yo la primera película que vi de Spiderman la vi con ese actor Y me fascina ese actor Y cómo interpretó las películas de Spiderman, ¿entendés? En ese momento Pero Tom Holland es clave actualmente, ¿entendés? Le queda muy bien el papel a Tom Holland Pero mi corazón va más por el otro lado Porque es más del momento donde... Cuando yo conocí a Spiderman, ¿entendés? Y a Andrew Si te soy sincero, no vi ninguna película donde actúe el chabón ese Te lo prometo, ¿eh? Me voy a tener que hacer una maratón, por lo visto Porque alguna de Spiderman me la he perdido Mira, tras crecida me perdí unas cuantas de Spiderman, por lo visto De Amazing Spiderman, hijo de puta ¿Cómo que Amazing Spiderman? Pero si Amazing Spiderman es el de siempre A lo mejor no me acuerdo, boludo ¿Viste? O puede ser que la vi, pero hace mucho, mucho tiempo Ah, sí, sí, sí Sí, obviamente, boludo Sí, 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 sí Esta escena me hizo acordar, boludo Esta escena me hizo acordar Esa escena me hizo acordar, amigo Sí, obviamente Ahí me acordé, boludo Ahí me acordé, ahí me acordé Pero no lo tenía tan registrado a este actor, ¿entendés? No es que digo Ah, God Tipo, como que no me acordaba mucho Claro, es la del Spiderman chiquitito, ¿no? Es la del Spiderman mini ese A ver quién va ganando Y todo ahí va ganando, pero porque es... Es muy mítico, ¿entendés? Es muy mítico Es como que saquen versiones nuevas de Resident Evil De Leon Scott Kennedy Y vos vas a preferir el primer Leon Scott Kennedy Que conociste en tu vida, ¿entendés? Es como, obviamente, por nostalgia Y por todo lo terminan eligiendo, olvidate Bueno, dejamos de hablar de Spiderman Porque nos vamos a fumar un spoiler, boludo Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tanca y bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Un stop, un stop, un stopgo